Rutina para evitar que una persona que haya hecho un tratamiento por adicciones recaiga. Soy Juan Camilo Cárdenas, psicólogo, especialista en adicciones, en atención y gestión del estrés y docente. Y aquí vamos a conversar de aquellas rutinas que son fundamentales una vez yo haya salido del tratamiento para evitar que una persona tenga recaídas frente al tema de la conducta adictiva. Vamos a partir de tres conceptos básicos. El primero, que la adicción es una enfermedad crónica para el resto de la vida. Tienes conciencia de esa enfermedad, que es un asunto para el resto de la vida y que casi que la punta del iceberg es el consumo, pero por debajo hay un montón de cosas que pueden estar conspirando para facilitar que exista esa recaída. Primer dato, es fundamental que reconozcas que es una enfermedad. Segundo, recuerda que dentro de mi comportamiento hay cosas que van a favorecer que mi cerebro esté pensando y que pueda activar las ganas de volver a consumir. Y tercero, si yo empiezo a correr el límite, ese límite que está puesto en lo mínimo va a impactar en aquello que es mucho más macro. Me explico. Cuando una persona se empieza a exceder en dormir más, está favoreciendo una recaída. Cuando una persona está excediéndose en comer más, favorece una recaída. Me excedo en ver más televisión, estoy favoreciendo una recaída. Cuando una persona hace un proceso de tratamiento, como lo hemos visto en videos anteriores, está fortaleciendo y está superando dos elementos, dependencia física y dependencia psicológica. Por eso nosotros llamamos, los que trabajamos en adicciones, a esto un diario vivir. Y usted va a observar que cuando una persona está en un tratamiento, lo ponen a levantarse a las seis de la mañana, atender la cama, posteriormente ir a desayunar, después ir a hacer actividad física, porque básicamente eso le va a facilitar a ese cerebro hacer una readecuación por neuroplasticidad, por neurogénesis, y va a generar una adaptación a que empiece a funcionar de manera distinta. Recuerde que si el cerebro tiene límite, en ese momento va a estar en abstinencia, pero si no tiene límite, se va a desbordar en muchas esferas de la vida. Por eso vamos a hablar de una rutina desde el inicio de la mañana, y esta rutina tiene ocho pasos que me va a permitir seguir avanzando si quieres vivir de una forma completamente limpia, después de haber tenido una afectación por conducta adictiva. Recuerden, yo siempre digo a la gente, hacer el tratamiento únicamente es el 20%. Cuando usted sale al ruedo, es el 80% y el día a día, el contacto con los amigos que están consumiendo, el contacto con la sociedad, con lo que usted hacía habitualmente por la calle que pasaba. Entonces, recuerde que el mantener una rutina le va a facilitar a su cerebro empezar a estructurar hábitos, y en donde hay hábitos muy bien establecidos, no entra la adicción. Primer dato para usted, familia, o para usted que quisiera mantenerse en abstinencia y llevar su proceso hasta el fin de sus días. Recuerden, yo he escuchado a NA, que es Narcóticos Anónimos, y a AA, diciendo, yo soy un alcohólico que hace 20 años no me tomo un trago, yo soy un adicto que hace 15 años no consumo. ¿Por qué lo dicen? Porque la adicción es un asunto que se va a quedar conmigo hasta el fin de mis días. Por eso es fundamental que yo haga la rutina para que mi cerebro entienda que es una forma de protegerme, entendiendo que existe una secuencia y una lógica distinto al desorden que se maneja en el día a día cuando una persona desarrolla como tal una conducta adictiva. Entonces, arranco con la narración de estos ocho pasos para que puedas observar cómo lo vas a hacer en el día a día. Ahora, paso número uno. El paso número uno es que cuando una persona acaba de salir de un tratamiento y se despierta más tarde de las seis de la mañana, lo perdió todo. ¿Cómo? Sí. Por favor, no permita que su hijo, su hija, su pareja, su papá, su mamá que acabó de hacer un tratamiento se levante por encima de las seis de la mañana. Levantarse temprano me da la garantía de que yo voy a tener tiempo suficiente para decirle a mi cerebro que no me puedo acomodar, sino que es necesario estar completamente activo para buscar sueños, para enfrentarme al mundo y para verificar qué hay para hacer. Cuando yo dejo que a mi cerebro le llegue la somnolencia porque ya no estoy consumiendo, me despierto a las 10, otras veces a las 11, estoy cayendo en la trampa de la conducta adictiva. Por eso es fundamental generar en mí ese hábito. Seis de la mañana. Segundo elemento dentro de la rutina. Un exadicto nunca se puede bañar con agua caliente, tía, debe de ser agua fría porque el agua fría conecta las terminales nerviosas y hace que yo pueda tener mucha más disposición, mucha más atención, conectar mi corteza prefrontal en relación a que puedo estar atento a lo que va a pasar ese día. Tercero, fundamental que pueda haber involucrado actividad física. Fundamental. Yo necesito darle dopamina, serotonina a mi cuerpo de manera natural. Por eso la tercera tiene que ver con que yo empiezo a generar como tal estrategias. Entonces unas veces hago gimnasio, otras veces salgo a caminar, a trotar, otras veces voy a piscina. Eso me ayuda demasiado. Cuarto dato. Fundamental que dentro de esa rutina yo tenga elementos incorporados en mi casa como responsabilidades. Lavar el baño, lavar los platos. Eso le va dando un orden específico a mi cerebro. Va generando un hábito nuevo. Y acuérdese que un hábito nuevo que está incorporándose saca hábitos antiguos. Entonces ese hábito nuevo, como lo dice la teoría del Feng Shui, que es una teoría que es básicamente oriental, entra algo, entra algo nuevo, sale algo viejo. Si yo reemplazo por algo nuevo, sale algo viejo. Entonces fundamental el hecho de que yo tenga la oportunidad de aportar en lo que está pasando en mi hogar, en lo que está pasando en mi casa. Quinto dato. Fundamental que yo pueda aportar en los quehaceres alimenticios. Eso me detona la creatividad. Eso me ayuda a hacer algo que los adictos la mayoría de veces suelen haber perdido. Y en la paciencia. La paciencia para pelar, la paciencia para poder cocinar, la paciencia para servir, la paciencia. Eso me ayuda, me ayuda muchísimo específicamente a que en mi día esté presente esos elementos que son fundamentales para mantenerme sobrio. Sexto dato. Necesitamos el rol de la espiritualidad. Sea lo que sea, usted crea en la religión o simplemente hacer meditación, pero la dimensión espiritual. Acordate que sin espiritualidad usted no sale de ahí. ¿Cómo no sale? Se lo aseguro. Yo llevo 17 años trabajando en esto y le cuento. Sin espiritualidad no se puede salir de una conducta adictiva. Juan Camilo, el amor a mi hija. Juan Camilo, el amor a mi hijo. Porque es que el amor a mi mamá que ya no está. Juan Camilo, creo en este tipo de Dios. Creo en esta religión. Espiritualidad. Con sus debidas proporciones, con sus debidos límites. Que no sea una sustitución. Hay gente que se sale de la conducta adictiva y se mete a una religión entonces ya se vuelve adicta a la religión. No se puede sustituir. Necesito prestarle atención y poder decir esto es lo que me ayuda. Me mantengo sobrio y en momentos de flaqueza me pego a esto para poder seguir saliendo adelante. para poder tener mucha más conexión con la vida. El tema de la espiritualidad. Séptimo. Acuérdese que hay que poner límite en todas las cosas que yo estoy haciendo en el día a día. Juan Camilo, sí. Televisión, más de una hora, no se puede. Yo necesito sentirme productivo. Así que pasar más de una hora al frente del videojuego, más de una hora al frente de la televisión, con más de una hora al frente del celular, no, no da. Necesito mantener límite. No me puedo exceder en la comida. Porque si mi cerebro entiende el límite, entonces me va a generar factor de protección con los otros elementos que puedan aparecer a la distancia. Eso es fundamental. Octavo dato. Recuerde que yo no me puedo acostar por encima de las 10 de la noche porque vuelve otra vez y arranca la rutina. Entonces el cerebro dice, ah, como a las 2 de la mañana que me acostaba cuando consumía, como a las 3, no, no. 10 de la noche, nueva vida, nuevo cambio. Me encargo en el día a día de fortalecer en mí si soy capaz. Soy capaz de frenar. Soy capaz de poner límite. Me quiero exceder un poquito aquí porque me da pereza y vuelve otra vez el cerebro a establecer una medida. Vuelve a establecer una forma de asegurar la sobriedad. Te estoy contando que es una rutina. Lo conocemos como el diario vivir. Yo necesito sentir utilidad porque cuando me siento útil, cuando siento que lo estoy logrando, cuando siento que estoy avanzando, mi cuerpo me lo va a premiar diciendo, estar sobrio vale la pena. Hacer esto que estoy haciendo me ayuda a ser mejor persona. Porque yo me muero sobrio. Porque yo no voy a recaer. Hace parte de aquellas situaciones con las cuales me comprometo cuando usted decidió hacer un tratamiento. Si tienes a alguien cercano que está pasando por esta situación o a su vez alguien que está saliendo de una conducta adictiva, qué bueno que le pueda recomendar este videíto, que es hecho con mucho cariño. Si te pareció interesante, te voy a pedir que lo puedas comentar o a su vez lo puedas compartir con las demás personas. Para mí sería de mucha utilidad o darle suscribir. Yo les digo con sinceridad, se les quiere mucho. Un abrazo. Chao.